Contrariado porque te diste cuenta que el Red Bull no da alas, triste, orgulloso porque rugieron hasta donde pudieron, aguitado porque sabes que se viene el fin de estas semanas gloriosas, harto de que todos los malditos videos comiencen así, no te preocupes más mi aficionado de sillón aguado porque este es el último video con oferta. Pero hoy te tengo la oferta más grande, majestuosa y estrepitosa de toda la temporada, te tengo el Paquete Champions Final Isboa 2020, un suculento y exquisito platillo a un tiempo que incluye la noche más mágica del año, un pecho frío rompiendo paradigmas, la aplanadora alemana, goles en ambos bandos, esos corren por mi cuenta, y un bar impartiendo justicia y por supuesto un canto digno de una final del tan aclamado Juan Canciones. No te quedes sin esta gran oportunidad en tus manos y marca ahora mismo al 01800, ese paquete es mío, porque esta oferta contiene un 100% de descuento, sí, es totalmente gratis, además te incluiremos un abrigo para que no pases frío este domingo, marca ya porque es la final. No solo se nos fueron las semifinales, sino todos y cada uno de los participantes que intentaron llegar hasta la final, pero ahora arden sin piedad. Gracias por todo lo que hicieron en estas semanas intensas en busca de la final, pero nadie los recordará nunca más. Una ronda con los últimos cuatro que nos dejaron un Red Bull que parecía más agua de coco que bebida energética, un Bayern triturando todo lo que ve a su paso, un Olympique de Lyon más errático que yo en la cama y un Neymar en modo imperial y crack, pero de cara al arco disfrazado de Pipita Sterling. Pero después de sueños rotos, pechos ardiendo y una máquina de hacer goles, llegamos a esta gran e inédita final. Así que Juego Baloneros, caminemos juntos de la mano a este final glorioso como un beso tuyo y rompámonos con el tema de hoy. Ya saben que antes de comenzar revisamos las predicciones del video anterior donde nuestro pedazo de vidrio tuvo un acierto de dos, un acierto de dos con el predecible Bayern Munich y el Leipzig. No solo se cortó las alas, sino también se las cortó al refractario. Otra vez 50% de efectividad en tus aciertos. Arriesgaste y he ahí el resultado. Confiar o no confiar, he ahí el predicamento. Solo porque en esta encuesta de Instagram que hice, la gente confió ligeramente más en ti, te vamos a dar la responsabilidad de la predicción en la final. Pero ahora sí, si fallas, mueres para siempre. Aunque lo dije en el video anterior, lo reitero, oficial, no más P-C-G, ahora solo P-E-C-G. Y es que mientras en las lejanas y frías tierras heladas lo esperaban... ¡Bienvenidos al Himalaya, parisinos hermanos míos! El conjunto qatarí le dijo... No mi siela, hoy me toca sauna calientito en la final. Dejando en el camino a otro de su estirpe como el Borussia Dortmund. Rompiendo el bérgamo del Atalanta. Y las alas del deporte de pelota de Césped Leipzig. Es así como los de Tuchel llegaron hasta aquí. Hay que ser honestos, un camino no tan complejo. Uy, así que chiste. Pero con un angelito de María regalando asistencias como si se tratara de un mesero en su propio restaurante. Toma Marquiños, sírvete. Un Mbappé que superó la maldición de la portada de FIFA. Y un Neymar que anda tan fino que hasta anda robando novias a lo Mauro Icardi. Eres mi amigo, cabrón, pero eres puto. Y eso me da muchísima pena, cabrón. Con este tridente soberbio, el Paris Saint-Germain se quiere coronar por primera vez en la historia de la Champions. Y después de más de 800 millones de euros gastados. Además, tienen al mejor santo de la década pasada. Al tico tricampeón de Champions. En el papel, no parten como los favoritos, tanto por historia como por actualidad. Pero han demostrado que tienen jugadores capaces y un sistema de juego que pueden cubrir muy bien ese pechito y evitar un viaje al Himalaya. Posibilidades reales tienen de levantar el título en Lisboa. De eso no hay duda. El problema es que el karma cobra con creces y más si ha sido doble. 10 partidos jugados, 10 victorias. 42 goles anotados, promedio de 4,2 goles por partidos. Solo 8 goles recibidos. Lewandowski, máximo goleador con 15 anotaciones. Aplastando a todos y cada uno de sus rivales. ¿Bayern Múnich? ¡Bayern aplasta todo lo que ve a su paso! Contra el Chelsea en octavos de final. El que sigue. Contra el FC Barcelona en cuartos de final. Nah, el que sigue. Contra el Olympique de Lyon en semifinales. Sorprendente, pero el que sigue. 1% de complicaciones ha tenido el conjunto bávaro para llegar a la gran final. Caminando y con los ojos cerrados han llegado hasta aquí. Ahora es el turno del PSG. Interesante reto, pero... Y no solo es el poderío follador en ataque que tienen. No, 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 no. Sino que atrás tienen un histórico como Manuel Neuer que responde cuando es exigido. Bueno, nadie es perfecto en esta vida. Y una línea defensiva con Kimmich, Alaba y Davis que no solo vuelan al frente, sino que también son confiables atrás. Sí, solo ellos tres, porque Boateng... otra vez lo han dejado sin cadera. Y un mediocampo creativo y con fuerza fenomenal con Thiago Alcántara y Leon Goretzka. En resumen, el Bayern Múnich es casi tan perfecto que... Temo que se pueda avecinar la UEFA Bayern Ligue. Sin duda alguna, un partido parejo tendremos donde lo único que les puedo asegurar es que habrá goles de ambos lados. No uno, no dos, tres o muchos más goles. Eso les puedo asegurar quién podrá levantar el título. Será el Bayern y esa historia que tiene encima que lo consiga. O el PSG que viene con ese pecho ardiendo y que pueda dar la campanada y tener su primer título. Yo no lo sé, pero creo que alguien nos puede decir. Aquí está señoras y señores, el campeón de la Champions League 2020. Lo tengo en mis manos y es nada más y nada menos que... El Bayern Múnich, señoras y señores, sexto título de la Champions para el conjunto bávaro que va a aplastar. Va a deshacerse del PSG así y el Bayern Múnich será el campeón según el repractario. Se va señoras y señores la temporada 2019-2020 que culminará de manera excelsa con esta final. ¿Quién será el campeón? Dime tú en los comentarios si será el PSG o el Bayern Múnich. Si estás con el refractario o no. Y síganme también en mis redes sociales para que estén más al tanto de esta final, de la final de la Europa League y de todo lo que se viene. Así que por favor, síganme ya. Y sin más por el momento, nos vemos. ¡Ay, está bien frío todavía! Pero ¿quién conoce a Humberto? Solo soy, juego, balón. Puse fe en el refractario, cuerpo y mente en la batalla. Larga vida a mis jaguares hasta después de la muerte.